La Nueva Dinastía ZO 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 Hace tiempo el que ya extraí sus caricias Hace tiempo el que ya extraño tu calor No puedo olvidarte, no Siempre te recordaré Vuelve, palomita, vuelve A tu miedo que le sueñaré Con a ti tu corazón cerca del mío Siento tus labios que me besan con pasión No puedo olvidarte, no Siempre te recordaré Vuelve, palomita, vuelve A tu miedo que le sueñaré Ya sabes mi vida, nunca me abandones Vuelve, palomita, vuelve por favor Ya sabes mi vida, nunca me abandones Vuelve, palomita, vuelve por favor No puedo olvidarte, no Siempre te recordaré Vuelve, palomita, vuelve A tu miedo que le sueñaré ZO 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 Z Hace tiempo que ya extraño tus caricias, hace tiempo que ya extraño tu calor No puedo olvidarte, no, siempre te recordaré Vuelve mi palomita, vuelve, haz un niño que le sueñaré Con a ti tu corazón cerca del mío, siento tus labios que me besan con pasión No puedo olvidarte, no, siempre te recordaré Vuelve mi palomita, vuelve, haz un niño que le sueñaré Ya sabes mi vida, nunca me abandones, vuelve palomita, vuelve por favor Ya sabes mi vida, nunca me abandones, vuelve palomita, vuelve por favor No puedo olvidarte, no, siempre te recordaré Vuelve palomita, vuelve, haz un niño que le sueñaré La nueva dinastía, son, son, yo No puedo olvidarte, no, siempre te recordaré No puedo olvidarte, no, siempre te recordaré No puedo olvidarte, no, siempre te recordaré